Campesinos pertenecientes a la vereda La Linda y a diferentes municipios del municipio de Tarazá protestaron por acciones de la policía que, de manera forzosa, llegaron hasta las más de 1.700 hectáreas de cultivos de coca allí sembrados para hacer una erradicación de las siembras. Los enfrentamientos han dejado a varias personas lesionadas y algunas familias se han visto afectadas por gases lacrimógenos que han sido lanzados por el ESMAD contra sus viviendas con el objetivo de dispersar las protestas de los individuos. Los campesinos expresan que están dispuestos a erradicar los cultivos de manera voluntaria, pero en esta medida exigen al Gobierno Nacional la inclusión a los programas de sustitución de cultivos ilícitos dispuestos en los acuerdos con las FARC. Esta erradicación forzada se ha extendido hasta el corregimiento del 12 y el sector de Caño, Liberia, lo que ha generado una preocupación y desconfianza del campesinado frente a la implementación de los acuerdos de paz.